Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formando. ¿Qué tal amigos? Bueno. Me estoy cayendo de sueño. No importa, voy a jugar igual. A ver qué novedades hay. Casi llego. Después de tocar timbres. Ah, ¿volvieron los timbres? Bueno, distancia recorrida. En una escoba de bruja. No quiero, que adores, que ropa de pelota que son. Semana 7 y semana 8. Uy, estamos atrasados con las semanas. Bueno, estamos más o menos dinámicos. Más o menos. Tampoco una maravilla. Bueno, hubo actualización. Uy, ¿qué pasó? Uy, está re lleno de gente. Relleno, por todos lados. Bueno, en la primera partida nunca se gana. Así que, ya saben. Ah, ya estoy a full. Qué boludo. Me quiero tomar el cojo y estoy a full. Estoy dormido. Estoy dormido. Amigo, estoy dormido. Estoy dormido. La primera partida nunca se gana. Nunca se gana. La primera partida nunca se gana. Listo. Listo, quedamos así. Listo. Listo. Listo, la segunda es la buena. Ya está, rapidito, rapidito. Expeditivo el trámite. Bueno, a cabezadura no me van a ganar. No me van a ganar. No, no, no. No me van a ganar. No, señor. No, señor. Bueno, son menos esta vez. Son como 16. No. Bueno, dale, eh. Muy bien. Gracias por el arma de corto que necesito para matar a todos. Gracias. Gracias por el cofre, eh. Gracias, gracias, gracias. No te vayas a molestar, eh. Gracias. Bueno, ya me detectaron. Listo, ya me detectaron. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto sin posibilidad de huir. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Pero, ¿por qué no me das un arma como la gente? Esto es lo que quiero. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy a saber muchas acciones. Tengo muchos franquitos. Yo, franquitos, me disparan, me disparan y me pegan. Me disparan y me pegan. Eso no me gusta. Sobre todo porque no los puedo ver y sobre todo porque me sacan todos los cofres. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, dale. ¡Vamos! Ahí está, una jugada impecable, impecable la jugada, impecable, tiene de todo, de todo tiene de todo, de todo tiene de todo. Ha, ha, Yoda. Qué raro que me dejó hacer eso, qué raro, qué raro. Qué está pasando, veo, qué está pasando. Bueno, sí. No. 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 No están los capos mafias, no están, los mafias no están. Está mal la bóveda. La bóveda sí, parece que está. Me parece que voy a tener que dejar, qué macana señorita, qué macana. Voy a tener que dejar el franco. Sí, sí. Vamos a variar un poco la forma de jugar, porque siempre igual, viste, siete. Siete. Opa, y acá se pudrió todo. Me voy a tener que dejar esto. Uuuu, loquísimo. Loquísimo, todo loquísimo. Un poco más probable. Si tiene que dejarlo por aquí, así gustándome. En la tinta del cartón, ¿Puedo dejar que no regalías ante la札a? No, niayan a gravesICKmente. Me ha grabado el registrio y estén. Me handetido el rboot. Me ha robado la Unfortunately, se puede dejar que no bela en el franco. Noですか, lo prás vida el Rooot. y ahora que hacemos, estamos en un impas me están disparando amigo, me están disparando me están disparando no, 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 no se puede jugar así, no, no, no te da chance de nada no te da chance de nada, no te da chance de nada vamos a jugar poco hoy porque tengo sueño, la última si no va, no va, listo, otra cosa Oh, ocurrió un error Te desconectaron de fornir, lo sentimos Asegurate de que estás conectado a internet Y vuelve a intentarlo, si sigues Oh, y no me dejo otra vez Telecentro, rompe las pelotas Otra vez Telecentro, rompe las pelotas Otra vez Tanto lo ha ocurrido, 3, 4, 5 Bueno No puedo más hacer nada, amigo, se cortó internet Así que, bueno Lo dejamos acá En un rato la seguimos Bueno, la seguimos acá Se pasó menos de un minuto Así que Está todo mal con internet en Argentina Te cortan porque como no Digamos, el peso está tan devaluado Pensá lo siguiente Pensá que 2.000 pesos, que es el billete más grande que hay Ronda los 2 dólares 2 dólares, el billete más grande que hay Argentina es el país más saboteado de la tierra Nos tienen un miedo Nos tienen más miedo nosotros que a Rusia, me parece Nos tienen un pie encima gigante Y no nos quieren dejar respirar ni un poquito Ni un poquito Porque saben que cuando nos dejan respirar un poquito Vamos a dominar el mundo Entonces Es así, amigos Es así Tenemos que Tenemos que sufrir Tenemos que sufrir Nos tienen miedo Nos tienen un pánico atroz Pero no importa Algún día venceremos El cofre que tiene que estar acá Pero loco Pero dame un cofre No se agarca Dame algo para jugar Algo Dame algo para decir Que estoy jugando ¿Por qué cuando pones un arbusto se rompe el otro? Esa es una cosa que está tan mal Está tan mal eso Tan mal hecho Es una cosa que Absurda O sea, no tiene lógica con la mecánica del mundo No es coherente Gente acá Gente acá me estoy escuchando a mí mismo ¿Y aquí? El cofre que tiene que estar acá Bueno, ya sé que no me querés dejar ganar Pero por lo menos dame algo Algo para disimular Puede ser porque que corre despacito, eso que corre despacito, no tanto por las pelotas, tanto por las pelotas me da, qué feo jugar así boludo, qué feo, qué feo, un juego que podría ser tan divertido, tan lindo podría ser, tan lindo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, la zona está muy cerca y no tenemos tiempo de nada. A ver... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, me voy a matar los tipos. Gracias. ¿Por qué no? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no? 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 No es el franquito que yo soñaba, pero... No es el franquito que yo soñaba, pero... ¿Por qué no? Bueno, el timing es bastante bueno el timing, bastante bueno. A ver, mamá, dónde hay que ir a la costa. Vamos a la playa... Sobreviviente, 25 jugadores. Vale. Geronimo Ya te lleno de muerto por todos lados Hay un super jugador por ahí Que ando haciendo las suyas Con el freno también me gusta el freno rojo No está por ningún lado No está a nadie Raymond Hino Va, a ver Uh, y ahora Bueno, para el siguiente WinWi No tenemos ni una sola partida Ni una Vayan sabiéndolo Este Este es lo que quiero que quiero Que repite la escalera ¿Cómo hago para pasar el vehículo ahora para el otro lado? Uy, tengo que mandar por acá ¿Qué pasa? La verdad es peor No me diga que no hay ningún vehículo Me quiero matar Bueno, está todo muy saboteado Muy saboteado Demasiado Demasiado sabotaje Estamos saliendo Pero en realidad Pero en realidad estamos entrando Estamos justo en el medio Estamos justo Entrando y saliendo Estamos justo Justo ¿Cómo pueden pelear tanto? ¿Cómo pueden pelear tanto? A mí me matan en menos de medio segundo Ya estoy muerto Un encuentro Un encuentro así Pum, pum Listo Ya está muerto No puede ser esto Bueno, estamos más o menos Para estar bien Necesitaríamos otro Otro coño Ah, son bots Son bots No vale ni la pena ir Ni la pena ir Vale No, nada La serie es que se te canta el curdar No vale ni la pena ir No vale ni la pena ir Que te mate la zona, querido Que te mate Bueno, hay gente radical Why not Cada uno se escapa como quiere, ¿viste? Cada uno tiene la escapatoria que quiere Y chao Mirá, mirá los deditos del arma A ver Bueno, a ver ¿Cómo estamos? Estamos mal Porque tendríamos que volver Tiroleza ni lo vi Bueno, tenemos que ir apropiándonos ¿Hacia dónde? Hacia Hacia acá Ese sería el lugar ideal O sea, que tendríamos que ir De dónde vinimos Tenemos que ir Hacia dónde vinimos Tiroleza ni lo vi Tiroleza ni lo vi Uy, que buen lugar Bueno, esto se llama jugar rata, ves Muy rata Demasiado rata, demasiado Bien rata, así, bien rata, bien rata Vamos a jugar rata, rata Le disparo todo y nadie se muere El juego está en contra mío, no puedo hacer nada Me matan, el primer disparo que me matan es que me tiran 249 Y después me muero de un suspiro Entonces, para no morirme de un suspiro Me quedo acá, listo Mapa Mapa, o sea, estamos acá nomás En Parque Norte Entonces lo que tengo que hacer es subir por acá No se puede subir por acá, tendría que subir por ahí Y no me va a dar lugar para subir por ahí No, 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 hay que hacer toda una vuelta Hay que hacer toda una vuelta por un lugar desconocido Y hay que hacerlo ya, porque si no, no lo logramos Bueno, no hay camino posible para subir Estás muerto, papá Estás muerto, si no podés subir Si no podés subir, estás muerto Muerto, muerto, muerto 100%, hay quien de acá Ya me arrepiste el auto, eh Así no se puede, no se puede jugar así Ay, casi podía verlo, casi Ahí está Ahí está Y tiene coronita No puedo creer que tenga coronita No puedo creer ¿Dónde está la coronita? No me enojo para nada No me enojo, no me enojo No, super picante, super picante, no No, 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 amigo, no, hicimos fuego No, 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 no No me muero, no me muero No me quiero morir Soy joven, soy joven Soy joven, no me quiero morir Soy joven Bueno, en realidad no soy tan joven No, 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 no No puede ser esto Somos dos, amigos, somos dos Estamos en el horno Estamos en el horno Viene volando ¿Dónde está? Ya va Yo no puedo subir No, no puedo subir No puedo subir Estoy muerto Ya está Ya me atrapó la zona Ya me atrapó la zona No puedo subir No puedo subir No puedo subir No puedo subir No puedo hacer nada No puedo hacer nada Listo Les dije No se podía ganar Lo más que podemos hacer Es aspirar hasta el segundo No se podía hacer nada Bueno, listo Ya está Bueno, por hoy no juego más Basta, estoy cansado de este juego De mierda Amigos, espero que les haya gustado No olviden de darle like Suscribirse, compartir, comentar A la campanilla Nos vemos en la próxima Chau, chau, adiós Hola Mi nombre es Ramos Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando alrededor de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube Vuelva a borrar todos tus canales